Tenemos información de último minuto porque hasta ahora en el Palacio de Miraflores el presidente de la República Bolivariana de Venezuela sostiene un encuentro con los movimientos sociales del ALBA y se encuentra nuestro compañero Boris Castellano que nos ofrece los detalles al respecto. Boris, buenas noches, te escuchamos. Buenas noches compañeros en la emisión estelar de La Noticia. Continúa generando su información en el Palacio de Miraflores y en este preciso momento los movimientos sociales de toda América Latina, 21 países y más de 100 movimientos sociales toman la palabra en el Salón Simón Bolívar de Miraflores para decirle sí a la revolución, sí a la paz y no a la violencia y los ataques que sufre nuestro país. Escuchemos parte de las intervenciones que en este momento están teniendo lugar en el Salón Simón Bolívar. ¡Gracias! 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 Presidente y Ministro Elías, estuvimos los cuatro días reunidos aquí en el Hotel ALBA y estuvimos analizando la coyuntura del continente, la coyuntura de Venezuela y nos hemos dado cuenta de cómo el imperio ahora utiliza los medios en nuestros países para tergiversar la verdad y hemos tenido la oportunidad de ver con nuestros ojos la realidad de Venezuela, ver cómo el pueblo está trabajando, cómo está tranquilo, cómo el pueblo quiere la paz y por eso, en nombre de centenares de movimientos sociales que estamos aquí, traemos la solidaridad a tu gobierno, la solidaridad al pueblo de Venezuela y la solidaridad a ese proceso bolivariano de liberación. Ustedes están en la delantera y por eso el enemigo quiere bater en ustedes, pero nosotros estamos aquí en la retaguardia. Coraje, hermano, adelante, que ahí vamos con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Querido hermano Joao Pedro Estedil, gran amigo de nuestro comandante Chávez, le tenía un gran afecto especial. Siempre hablaba de Joao Pedro con Lula, con cariño. Bueno, un gran abrazo a todos ustedes, camaradas, compañeros, que han venido de Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y los movimientos sociales del gran pueblo patriótico de Venezuela. Muchas gracias por reunirse en Caracas durante estos días. Como dice la consigna de este encuentro y de este poderoso movimiento, el alba de los movimientos sociales. Verdaderamente los documentos que nos han entregado, tanto la campaña de solidaridad con el pueblo de Venezuela, como el Plan de Trabajo Continental, contienen un conjunto de iniciativas muy positivas, necesarias, para el fortalecimiento de las opciones progresistas, humanistas, que se levantan desde América Latina con la fuerza más grande que se hayan tenido en 200 años de lucha. 200 años de lucha. Como siempre ustedes saben, nuestro comandante Chávez insistía en el concepto histórico de la lucha actual del movimiento popular latinoamericano. No se trata sólo de una lucha reivindicativa, reivindicacionista, local, no es una lucha histórica, es la lucha de los pueblos por su independencia, por un nuevo modelo social. Decimos nosotros de Venezuela, es la lucha histórica por el socialismo nuestro americano, socialismo mestizo, indoamericano, afroamericano, socialismo de la historia, de los libertadores y más allá, de la resistencia indígena y más acá. Así que nos sentimos muy contentos de estar desarrollando este encuentro de los movimientos sociales del ALBA y que ustedes se hayan tomado un momento para venir a visitarnos aquí en el Palacio Presidencial. La Casa Presidencial, esto es una casa, y es la Casa Presidencial del pueblo venezolano. Esta es la casa del pueblo, de los obreros, de los indígenas, de los campesinos, de la juventud universitaria. Esta es la casa de la soberanía, de la independencia, es la casa de los sueños, es la casa del socialismo, la casa que dejó Hugo Chávez bajo nuestra custodia. Aquí está nosotros custodiando los derechos sociales de nuestro pueblo. Hemos visto las propuestas, agradecemos toda la solidaridad que ya se está desarrollando, pero sobre todo la que se va a desarrollar a partir de ahora, de hoy, de los movimientos sociales. La solidaridad para llevar la verdad de Venezuela, porque la burguesía latinoamericana, parte de ella, la derecha, ha arrancado y ha arremetido terriblemente contra la verdad del pueblo venezolano, para justificar cualquier cosa. Ellos quieren justificar golpe de Estado, un magnicidio, una intervención de fuerzas imperialistas en Venezuela. Ninguna de esas cosas se va a dar, pero la campaña es brutal, lo saben ustedes. Aquí en Venezuela nos defendemos nosotros, digamos, en ciertos términos de capacidad de respuesta. Venezuela, porque nosotros salimos a cualquier calle o convocamos una cadena nacional y decimos la verdad. Y nuestro pueblo se mantiene cohesionado, unido, mayoritariamente, militante y apoyando la revolución, porque defendemos la verdad todos los días. Esa verdad que ustedes encuentran en las calles. Váyanse a recorrer cualquier lugar de nuestra Venezuela, ahí encontrarán la verdad de la revolución bolivariana. Ahora, en el exterior es más difícil. Yo hablé con el presidente Rafael Correa hace una hora, un poco antes de entrar a esta reunión. Lo llamé de manera, digamos, muy humana en el sentido de felicitarlo, porque acaba de cumplir años el día de ayer y quería transmitirle la alegría nuestra de todos estos años de vida y sobre todo, todo el esfuerzo que nos entrega el compañero Rafael Correa a la revolución de independencia de América Latina, esta revolución del siglo XXI. Y una cosa que me remarcaba mucho el presidente Correa era la campaña contra Venezuela que tiene la derecha en el mundo, que es brutal, desproporcional, grosera, abusiva, abusiva la campaña internacional. Porque ellos están alineados y ellos creen que pueden derrotar la revolución bolivariana en toda esta coyuntura histórica que se abrió desde la partida del comandante Chávez. No han podido, ni podrán, camarada, ni podrán con mil campañas sucias de manipulación, ni con un millón podrán con la verdad de Venezuela, tengan la seguridad, no podrán. Fíjense qué sucede hoy en calientico, me decía ahorita el canciller, yo vengo proponiéndole, yo instalé en Venezuela el 26 de febrero, 26, apenas habían pasado 12 días de que se iniciara el golpe de estado de la Guarimba, un golpe guarimbero, y yo convoqué e instalé una conferencia de paz de todo el país, y la conferencia de paz empezó a trabajar y va muy bien. Solamente la oposición política se negó a sentarse desde allá, desde el 26 de febrero hasta nuestros días, y yo he estado convocando a la oposición a que se siente cara a cara, condene la violencia, condene las guarimbas, se comprometa a no meterse más en golpes de estado, a respetar la constitución, yo he venido convocando a la oposición a sentarse aquí, le he abierto la puerta del Palacio Presidencial para que se siente sin agenda previa, sin condiciones previas, y le hablemos al país, cara a cara, pues, ellos lo han querido, porque apostaban en febrero, apostaban en marzo, y apostaban en abril, que esto iba al caos, y que esto se caía, y después venían ellos victoriosos a gobernar desde Miraflores y quien sabe que cosa, no han querido dialogar, y entonces, entre los pasos que dimos, fue llevar a UNASUR una propuesta, que viniera a UNASUR a acompañarnos, a apoyarnos, y a asesorarnos para fortalecer la conferencia de paz, paso lo dimos nosotros, inclusive muchos sectores de la oposición dijeron, ¿por qué UNASUR? No, que venga la OEA, a UNASUR no la queremos, etcétera, etcétera. Está bien, UNASUR vino hace dos semanas, dio una primera ronda de conversaciones, exploración, apoyo, y ahora UNASUR llegó otra vez, hoy. Bueno, el llamado, yo lo tengo de manera permanente, ocho semanas, siéntense a dialogar, la puerta del palacio está abierta. UNASUR hoy, estuvimos conversando, y propuso que la reunión la hiciéramos mañana, yo dije, sí, mañana, ya, vamos a hacerla, estoy de acuerdo, es lo que estamos buscando, de hace ocho semanas. Y salí, lo declaré allá afuera. ¿Cuál es el titular de todas las agencias de noticias internacionales? Maduro, por fin, acepta propuestas de diálogo de la oposición. El mundo al revés. Esto a uno le produce risa, ¿no? Pero indignación también. El mundo al revés. Resulta que ahora, yo fui que acepté dialogar cuando soy el que tengo las puertas abiertas para el diálogo, porque UNASUR me lo propuso y casi me lo impuso. ¿Y por qué ustedes creen que hacer eso? Eso lo hacen porque permanentemente, sobre todo lo que sucede en la Venezuela revolucionaria, en la Venezuela democrática, bolivariana, en la Venezuela chavista del siglo XXI, todo, todo, todo es objeto de los poderes mediáticos mundiales para tejiversar y como ya prácticamente va a ser un hecho que logramos sentar a la oposición en una mesa, no querían pero los obligamos, los fuimos llevando y ya se van a sentar. Todo pareciera indicar que de esta la oposición no se escapa, se va a tener que sentar ante los ojos del mundo. Entonces ahora le dan la voltereta a la cosa. Y ahora es maduro el que va a ser sentado en la mesa de diálogo. No es inocente la manipulación, no es inocente. Por eso es importante defender la verdad, explicarla y vamos a hacer esta gran alianza de solidaridad, esta gran alianza comunicacional desde los movimientos sociales, desde el pueblo organizado, del ALBA de toda América Latina y del Caribe. Vamos a hacerla con toda la fuerza que ustedes tienen, que tenemos en conjunto para echar a andar estos proyectos de solidaridad. Yo agradezco de verdad que ustedes sean tan leales, amigos, hermanos, hermanas de nuestra patria. y a esa lealtad nosotros, saben ustedes, vamos a responder siempre con amor, con lealtad y además con humildad, porque cuántas cosas aprendemos nosotros del esfuerzo diario, humilde, sencillo, que ustedes hacen en los movimientos campesinos, en los movimientos indígenas, en los movimientos de mujeres, en los movimientos religiosos, ecuménicos de todo el continente, en los movimientos juveniles, cuánta experiencia acumulada hay en esta poderosa fuerza de movimientos sociales que ustedes representan. Nosotros somos uno más de ustedes, hoy yo soy presidente, saben ustedes que el comandante Chávez me dejó esta responsabilidad, él partió, decimos nosotros, los que amamos a Dios y a Cristo partió a cumplir otra tarea, seguramente, partió, le tocó, ahora pero dejó un ejemplo y un legado extraordinario de nuestro comandante Chávez y él que venía de filas militares que formó todos sus valores revolucionarios en la ética de Bolívar, en la doctrina de Bolívar, que no venía de filas de los movimientos sociales directamente, él se sentía y era un militante de los movimientos populares, de los movimientos sociales, los entendía, los amaba, los buscaba, no había momento de su vida como líder que no estuviera buscando a los movimientos sociales, creando nuevos movimientos sociales, creando las comunas en Venezuela, creando los movimientos ecosocialistas, una gran tarea que tenemos de desarrollar el ecosocialismo como doctrina del socialismo del siglo XXI, bueno, de impulsar diversos movimientos porque él estaba claro que sólo el poder popular podía sustituir el poder de las oligarquías y democratizar verdaderamente nuestras sociedades. Los únicos que podemos garantizar la democracia, la paz estable hacia el futuro somos los movimientos populares, más nadie. La burguesía sólo puede gobernar por la vía del saqueo, de la explotación, de la represión, sólo así, en algunos lugares de manera más vulgar, represión abierta, persecución y asesinato como fue en Venezuela, desaparición de miles de jóvenes en la década del 60-70, asesinato masivo de 3.000, 5.000 hombres y mujeres 27 de febrero del año 89. En otros casos, como decía el libertador Simón Bolívar, se nos domina más por el engaño que por la fuerza, por la falta de educación, de cultura, negarle a los pueblos el derecho a la educación básica, a la educación pública. Así que, bueno, compañeros, aquí tenemos este plan, es el plan de todos, así lo asumimos. Y es el plan para seguir consolidando este proceso de nueva independencia de América Latina y el Caribe. El nuevo concepto, como dijo yo a Pedro cuando habló, el nuevo concepto de la integración popular. La verdadera unión del siglo XXI va a ser la unión y la integración de los pueblos, de los movimientos sociales. Esa es la verdadera integración hacia el futuro y hacia allá va dirigido todo nuestro esfuerzo. va a continuar nuestro esfuerzo dirigido hacia allá a unir, potenciar al máximo nivel la conquista del poder popular de nuestra América Latina Caribeña. Un poder popular democratizador, pacificador, que construya la igualdad. Así que, bueno, todas estas propuestas, queridos compañeros, aquí están los ministros, el canciller Elías Agua Milano, la ministra de comunicación del Cieloína, también al servicio de todos estos proyectos editoriales, comunicacionales, el general, ejército, camarada, Carlos Osorio, ministro de la presidencia, articulador, con ustedes, con el poder social, poder militar y poder social, la unión cívico-militar, decimos nosotros en Venezuela, la unión cívico-militar liberadora, la unión cívico-militar para los pueblos, la unión cívico-militar para el respeto de las garantías y derechos sociales, de las amplias masas de nuestro país. Y bueno, el compañero Maximilian Arbeláe, que toda su vida ha estado militando y articulando movimientos sociales, hoy ustedes saben que Maximilian está postulado para ser embajador de la República Bolivariana de Venezuela ante los Estados Unidos de América. Así que, con el favor de Dios, si se da el milagro que le den el placet, estará en Washington muy pronto ya, llevando la verdad de Venezuela y tratando de construir un nuevo tipo de relaciones entre nuestros países latinoamericanos y caribeños y la élite imperial que dirige los Estados Unidos. Así que, bueno, compañeros, siempre bienvenidos a nuestra patria, movimientos sociales de América Latina y el Caribe, mantengamos la comunicación, la coordinación permanente y la unidad en la acción, en la acción en las calles, en los campos, en las fábricas, en las universidades, que es la gran fortaleza de la revolución bolivariana y del movimiento popular latinoamericano. Buenas noches, gracias por haber venido y espero que nos veamos pronto. Chávez vive, Chávez vive y vive. Buenas noches, camaradas, muchas gracias.